Hola amigos de TalcaParanormal, soy Nelson Torres y hoy les traigo un nuevo video, pero antes de comenzar siempre es importante mencionar que si hay alguna persona que no le gustan estos puntos, puede pasar de largo y dejar este espacio para otra persona que siga. ¿Serán los espejos portales para otras dimensiones? Es interesante este tema, ya que hoy en día los espejos son algo muy común, en todas las casas los podemos encontrar, en tiendas comerciales, en lugares públicos, es algo muy común. Bueno vamos a ver un poco de historia, se dice que estos objetos eran utilizados por los adivinos, los cuales se paraban al frente del espejo y entraban como una especie de trance, y empezaban a ver el futuro reflejado en el espejo, también veían espíritus los cuales podían ellos pedir favor para bien o para mal. Hoy en día existen diferentes técnicas y ejercicios que sirven para ver si el espejo de tu casa está siendo portal por estos espíritus, los cuales son los siguientes, colocar el espejo en una parte oscura, en una habitación oscura, colocar una vez dos velas en cada extremo, y con la luz de la vela se dice que se va a reflejar detrás tuyo o al lado o al costado o donde sea, el espíritu que está molestando en tu casa. Ese es un ejercicio. El otro es más actual, en la misma habitación oscura, frente al espejo, tu tomas tu celular y activas la opción de flash, y tomas una foto hacia el espejo mirando tu reflejo. Entonces en la luz del flash que se va a reflejar se van a ver figuras, se va a ver ese ser que está molestando en tu casa o que te está molestando a ti. Es importante mencionar que si tu haces este ejercicio y tu crees en esto, si te topas a uno de estos espíritus, demonios o entidades, ellos también van a saber lo mismo. O sea, si tu los descubres, ellos también te descubren a ti. Y corres el peligro de que te empiecen a molestar quizás más de lo que te está molestando. Entonces es por eso que se llama un poco también a la precaución. Si tu tienes elementos de protección y todo esto que funciona en este ámbito. Entonces si hay alguna persona valiente que quiso hacer este ejercicio o que conoce otros ejercicios, no puede dejar en los comentarios. Aquí vamos a estar escuchando o si quieren mandar la foto a ver que les salió, lo pueden también enviar por mensaje. También es importante mencionar que se recomienda muchas veces que los espejos no se ubiquen en las piezas. Sobre todo en los lugares donde hay gente que está enferma o que está a punto de morir. Porque se dice que su espíritu se va hacia el espejo y queda atrapado. No pueden como trascender. He escuchado testimonios de gente que dice que se ha parado al frente del espejo de habitaciones donde ha pasado estos hechos y sienten la presencia de esta persona. Espero algún día poder contar con los testimonios de estas personas. Ya que estos temas aquí en Talca hay mucha gente que los ve mal. Que no se respetan generalmente. Y yo sé que hay gente que cree en esto, que ha pasado cosas extrañas. Pero por temor al que dirán muchas veces se quedan en silencio. Pero uno es cosa de salir alrededor de Talca, sobre todo San Clemente, lugares hermosos. Y te vas a encontrar con mucha gente que ha vivido esa experiencia. Sobre todo en estos últimos tiempos he estado escuchando testimonios del Tetué. También de lugares cerca de San Javier, por estos lados, que se hacen juntas de brujos. Entonces, son temas que se manejan harto popularmente. Pero que al mismo tiempo por las redes sociales, sobre todo aquí en Talca, son muy mal vistos. Que realmente no respetan a los demás. Soy Nelson Torres y los vemos en otro video en Talca Paranormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!